Chupacha Chlima Toro Vorro Borилась Chukach Alrighty Panchamos Machi Los saltitos adelante Cuatro palmas para atrás Con trenitos en chupase Suelta entera y empezá Para bam bam Chupacha Ere bem bem Chupache Bili bim Chupachi Golobón Chupacho Chupachun chun ¿Qué entrevista? Yo acompañé a Jimena a despedir a Mili a la estación ¿Sí? ¿Qué? Bueno, pero no pude evitar que se fuera con ella ¿Cómo? Amanda No, vos no hubieras podido hacer otra cosa, ¿eh? Porque subió al tren y era tan conmovedor verlas irse juntas Está bien, hiciste bien, ellas son muy amigas No te preocupes, yo voy a avisar en el colegio que va a faltar unos días Gracias, Belén Bueno, pasa a disfrutar de nuestra hamburguesa gigante, por favor Ok Nadia, Nadia, soy yo que estoy mirando Una película de terror Vení, mirá, vení, está buenísima, dame la mano Aquí está, dámela, vení A ver No, no, chicas, mejor miremos otra cosa No, vos también, ¿te da miedo? ¿A mí? No Corre, 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 que te agarré el monstruo ¡Sí, me quedé! ¡Ay, no! ¡Sormí! 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 ¡Maldita! ¡Dale, corre! ¡Sormí! ¡No, no! ¡Bato, por favor! ¡Chocas, por favor! ¡Me da miedo! ¡Por favor! ¡Quedate, por favor! Sí, enseguida os comunico. Niña, si seguís mirando eso, voy a tener que cambiaros las sábanas mañana. ¡Mamá! ¡Ay, no! Las chicas ya tendrían que haber llamado. Ay, Belén, no te preocupes. Seguro que no se pudieron comunicar. La de bien está pasando re bien. Quedate tranquila. ¡Eh! ¡Mili! ¡Jijime! ¡Yo quiero hablar! ¡Yo quiero hablar! ¡Hola! ¡Hola, Jiji! ¿Cómo estás? Decíle que yo quiero hablar. Sí, Amanda me contó. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Sí, ya hablé con tu maestra. No cortes. Está todo bien. Sí. De verdad, me alegra mucho que se hayan amigado con Milí. Bueno, sí, obvio. Después te vas a tener que poner al día. Bueno. Te paso el pesado de tu hermano que no para de molestarme. ¡Te quiero mucho, Jiji! ¡Divertite! ¡Chau! ¡Hola, Jime! ¿Cómo te va? Sí, sí, yo estoy bien. No, sí, sí. Me siento re bien. Quedate tranquila. En serio, Jimena. No molestés. Yo también te quiero mucho. Un beso. ¡Chau! Me encanta ver que son tan unidos. Aunque Jime sea una terca, gritona y también un poco insoportable, yo sin ella no podría vivir. ¡Cálmate un poco, nena! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, nena? ¡Está re loca! ¡Pato, Pato, Pato! ¿Qué pasó, Pato? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? ¿Un cadáver? Mucho peor que eso. ¿Qué hacías? Corcho en nuestro cuarto y con la luz apagada. ¿Ven a dejar este libro que usé para hacer las tareas? Pero, Pato, ¿por qué estás tan nerviosa? Yo, nerviosa. Yo te re tranquila, nene. Sí. Se nota que estás tranquila. ¡Cálmate, papá! ¿Podés esperar, nena? Nico, correte que nosotras estamos primeras. No, nena, el que se fue a Sevilla perdió su sillón. Pero esto no es una silla, es un sillón. Eso. Sol, llama a tu papá para decir las cosas. ¡No! Está bien. Está bien. Está bien. ¿Cómo estás? Hola. ¿Papá? Hija, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya conseguiste lo que te pedí? ¿Alguna vez me pediste algo y te fallé? Ya tengo todo preparado. Chicos, ya puso todo mi papá. Gracias, pa. ¿Te puedo pedir una última cosita? Lo que quieras, hija. ¿Nos podés conseguir películas de terror? Sí. Te voy a conseguir las mejores de terror. Las mejores, quédate tranquila. Ay, gracias, pa. Te requiero. Chicas, chicas. Mi papá ya consiguió todo. Tu papá es un genio, salchito. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Yo? ¡Pato! Telefono para vos. ¿Quién es? No sé, no me dijo. ¿Hola? ¿Quién habla? Soy yo, Leo. Pato, ¿podés hablar? Más o menos. Escuchame, estuve pensando. Y a vos te va a costar mucho salir del hogar. Sí, sí, pero no te preocupes. Yo, por volverte a ver, haría cualquier cosa. No, no, yo no quiero que tenga ningún drama. Escuchame, nos encontramos en el mismo lugar dentro de una hora. Y acordate, nadie se tiene que enterar de esto. Chao. Una amiga a la tarea. Abuela, ¿tú ir con los chicos a lo de Papá del Sol? Salir ni lo sueñes. Por favor. No tienen edad para andar solas por la calle. Pero el papá del Sol lo viene a buscar. No, dije no. Y se acabó. No te preocupes, Lu. Vamos a pedirle a Ciudadonia el seguro que se le ocurra. Hola. ¿Otra vez el contestador? ¿Cómo puede ser que nunca atienda? Este hombre no está nunca en la oficina. Elsa. ¿Estás pagando a término a Funes? Pero por supuesto. Es más, ayer le di un pago por adelantado. ¿Cómo puede ser entonces que nunca me atienda? Es porque no está. Por eso no te atiende. Sí, no, pero ya debería haberse comunicado conmigo. Pero pensá que este trabajo es muy delicado. La búsqueda es muy difícil. Seguramente que Funes está todo el día en la calle, haciendo trámites. No, no, los trámites ya se terminaron. Él tiene cuatro orfanatos donde puede estar luz. Ay, por favor. No, no, además tiene permiso del juzgado para investigar libremente en los archivos. Ay, pero si todo está encaminado, más o menos, ¿por qué te hace problema? Porque no aguanto más. Necesito que Funes encuentre a mi hija. ¡Otra vez el contestador! Sorcina, ten más cuidado. Perdón, no te vi. ¿A dónde vas? Eh, a dar una vuelta. Bueno, ¿te acompaño? No, no. Es que además de ir a dar una vuelta, tengo que hacer otra cosa. Ah, ¿qué cosa? ¿Qué te importa, Sorcina? Está bien, no me digas nada. Total, yo lo puedo averiguar por otro lado. Hola, ¿está Coco? Irónia, ¿se te ocurrió una idea para ayudarnos? ¿Sí o no? Pero por supuesto, nena, los varones siempre se nos ocurren las ideas así de rápidas. Y aparte de que se nos ocurren, así de rápidas se nos ocurren, así de brillantes. A ver, brillantes, ¿qué se te ocurrió? ¡Vualá! ¿Y para qué querés un grabador? Para grabar respuestas de Lucía. Mirá, nosotros le vamos a decir a Elena que ustedes están encerradas en su cuarto jugando a que revelaban fotos. ¿Entienden? Entonces, cuando Elena pregunte, yo le voy a contestar con lo que me grabaron ustedes. No sé si me entienden, ¿sí? Qué buena idea, doña. Parece que no fuera tuya. Ah, por supuesto. Bien, empieza vos de sí. Acá estoy, ¿sí? ¡Estoy acá! Bueno, es lo mismo, ¿sí? Ahora de sí, estamos jugando a las escondidas, ¿sí? ¿Eso para qué? ¡Ay, por si llega a entrar al cuarto y no las ve! Hay que pensar en todo, ¿eh? Amanda, ¿dónde vas? Me voy a la oficina de Funes. Voy a esperarlo hasta que vuelva. ¿Por qué no te calmas un poco? No quiero calmarme. Solo voy a hacerlo cuando pueda recorrer. Personalmente, los cuatro fanatos. Pero... No es necesario. Creo que ya encontré a Luz. ¡Pato! ¡Pato! Parra, no se te está yendo la mano con esto de pato. No, ella se lo buscó. A esas taraditas se le van a ir las ganas de molestarme. ¡Hola, chicos! ¿De dónde venís, rana? De tu casa. Te fui a buscar. Ah, casi me olvido. Te llamo Georgina. Georgie. Mi Georgie. Che, este gordo está más dominado que foca de circo. ¿Quién es? Coco. Hola. Hola, Coco. ¿Vos me llamaste a mi casa? Sí, pasa. Quería... hacerte una preguntita. Sí, quiero. ¿Qué querés? Eh... Sí, sí, digo, quiero, quiero escucharte. Bueno, entonces, sentate. ¿Vos hoy estuviste con rana y con barracuda? Sí. Y barracuda se va a encontrar con pato, ¿no? ¿Por qué preguntás? No, es que por tu cara me doy cuenta que es como yo pienso. ¿Vos sabías lo de barracompato? Ay, Cocos. A mí no se me escapa nada. ¿Y no te parece mal? No, al contrario. Me parece bárbaro, Cocos. Leo. Leo. Cruzá por la puerta del fondo. Leo. ¿Y cuál es la puerta del fondo? Creo que esa película de terror me hizo muy mal. Me tengo que tranquilizar. Ay, ay, ¿qué? ¿Qué? Por fin terminó. ¿Vieron cuando le salió la cucaracha de la boca? A mí me hizo sufrir, chicos. ¿Qué pasa otra? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Podemos ir a alquilar otra película de terror al videoclub? Podemos alquilar y comprar todo lo que vos quieras. Ay, qué lindo tenerte toda la tarde para mí. Hola. Hola, gracias. ¿Para qué me buscabas? Decime, estuvo el banco llamándome toda la mañana por teléfono. ¿Vos tenés idea por qué es? No, 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 ni idea, pero quedate tranquilo que yo lo manejo. Bueno, para eso te pago, ¿no? Yo ahora voy a ir con los chicos al videoclub unos 15 minutos. Espero que cuando llegue esté todo solucionado. Ok. Bueno. ¿Vamos al videoclub? ¡Vamos! ¿Entendé, oración? Sí, sí. ¿Hola? Ah, del banco. Sí, 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 sí. Yo soy el señor Méndez Ayala. ¿Cómo? ¿Cómo que hay un descubierto en una de las cuentas? Pero yo siempre me manejé de esa forma. Escúchame una cosa. Solucionenlo ya, ya. No me importa un bledo la cifra. Escúchame y no me moleste más porque cambio de banco. ¿Entendió? ¿Dónde se habrá metido esa nena? ¿Quién es? ¿Lucía, estás ahí? Estoy acá. ¿Y por qué no me abrís? Estamos jugando que revelamos fotos. Es hora de bañarse. Dejame un ratito más. Nada de ratitos. A bañarse. Dejame un ratito más. Pero será posible. Eso pasa por juntarse con esas chicas malcriadas. Has perdido tus buenas costumbres. Bueno, nada más que un ratito, ¿eh? No quiero discutir, Funes. Yo voy a ir al orfanato donde está mi hija con usted. Señora, le repito que eso no es lo más conveniente. ¿Por qué? No estamos seguros de que la chica sea su hija. Sí, yo sí. Yo estoy segura. Amanda, por favor, confíe en mí. Si la chica es la que buscamos, yo la llamo a usted enseguida. Funes tiene razón. Tranquilízate. Es que yo estoy segura. Ok, está bien. Pero me llaman cuando tiene novedades. Perfecto. Permiso, por favor. Sí, que me va. No, está bien, es mejor. Está bien. Está bien, está bien. Es mucho mejor. ¿Qué haces, Amanda? Nada. ¿Para dónde vas? Después te llamo. Pero... Enseguida, abuelo. Leo, ahora ve con qué me vas a soltar. Mejor que sea algo grosso. Porque cuando te agarre yo te mato. Leo, vas. ¿Te gusta mi amiguito, Leo? Si querés, te lo presento. Hola, Pato. ¿Cómo andas tanto tiempo? Ah. Mal. Mejor. Así te das cuenta que conmigo no hay que meterse. ¿Me estás escuchando? No, no, no te pongás así. Era una bromita, es un muñeco. Nada más, mirá. Mirá, Pato. ¿Me estás escuchando, Pato? Mirá, es una bromita. Vaca. Cinco. Lucía. ¿Todavía estás aquí? Yo ya tengo la llave. Así que ya vamos a hablar. Ya me parecía raro este asunto del laboratorio de revelado. ¿Dónde estás? Estamos jugando a las escondidas. Basta de pavadas, a bañarse. ¿Quién es? ¿Dónde están? Déjame un ratito más. Lucía. ¿Estás aquí? ¿Quién es? Dios mío, qué lindo que me sale la bosa de las chicas, ¿sí? Ay, 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 pule. Pará, nena. Pará. Soltame, estúpido. Perdóname, yo no quería que te asustés tanto. Este, yo... Yo no lloro por eso. Entonces, lloro porque vos no sos leo. Mira, ¿qué está haciendo? ¿Puede soltar a ese chico, por favor? Este chico sabe dónde está mi nieta y no quiere decírmelo. Si lo suelta, se lo va a decir. Ay, ay. A ver, ¿qué pasa, Rondonia? ¿Dónde está Lucía? ¿No se fue a la casa de una compañera con Sol y Nadia? No, lo que pasa es que... ¿Dónde está Lucía? Se fue a ver una película con Nadie y Sol. ¿Cómo que se fue? ¿Ves ese kinder? Mar Dios, ¿por qué me mienten? ¿Por qué si quieren ir al cine no me piden permiso? ¿Por qué me mienten? Porque no fueron al cine. ¿Y dónde está mi nieta entonces? Rondonia, ¿me podés explicar de una vez por todas dónde están las chicas? Bueno, están en lo de Alejo. Porque querían ver una película y, bueno... Y les pidió que no te contarán nada. ¡Pato, que sota que llegaste! Hola, Georgie, voy arriba. Espera, ¿no me vas a contar cómo te fue? Estuviste con Barracuda, ¿no? ¿Y vos cómo sabés? ¿Cómo no lo voy a saber? Si yo casi arreglé ese encuentro. No lo puedo creer. ¿Y si entre amigas no nos damos una manita en estas cosas? ¿En qué cosas? En las cosas del corazón. Ay, qué romántico debe haber sido todo. O sea que, gracias a vos, pasó todo eso. Ay, Pato, no tenés que agradecerme nada. Para algo soy tu mejor amiga, ¿no? No, nena, es todo al revés. Es una metida. ¿Y ahora qué hice mal? ¡Qué rico, padre! Para mí fue horrible. Ay, nena, estuvo buenísima. Yo me asusté para cualquier momento, chicos. Ay, bueno, vos. Belén, nosotros no te quisimos mentir. No te preocupes, Sol. Yo ya le expliqué a Belén que soy el responsable de todo. Ustedes no tuvieron nada que ver. ¿No, Belén? Ella no le va a decir nada. ¿En serio? ¿Entonces podemos ver otra película? Solcito, ¿por qué no llevas a los chicos a tomar algo al living? Pasen por la cocina y buscas algo. Sí, sí, chicos. Mejor vayamos. Chao, mi amor. Chao. Chao. No entiendo por qué te pones tan nerviosa sabiendo que Sol está con su padre. O sea, yo. A mí lo único que me pone nerviosa es que le enseñes a mentir. Bueno, no me dejas otra salida, Fraga. Yo no voy a permitir que te lleves a Sol los días que no te corresponde. Yo no voy a permitir, yo no voy a permitir. ¿Sabés una cosa, Fraga? Todo este asunto me tiene cansado. ¡Vos me tenés cansado! ¿Vos querés pelear? Bueno, vamos a pelear. Yo te quiero advertir que voy a ir al juez a pedirle que cambie al régimen de visitas. ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir que vos encima de tener a mi hija más días que yo tengas el tupé de venir a hacerme un escándalo porque mi hija me quiere ver a mí que soy el padre. ¡Eso no es cierto! No sé, Fraga, no sé si no es cierto, pero ya sabés que no es asunto mío. A ver, quiero... Quiero que tengamos una tenencia compartida. 15 días y 15 días. 15 días la tenés vos, 15 días la tengo yo. Es una locura. Un locura. Si vos no tenés tiempo para atenderla. ¿La mitad de las veces que llegás a estar libre? ¿Qué? Ay, Alejo. ¿Me perdonás? Ese no es tu problema. Vas a recibir la visita de mi abogado, Fraga. Hacé lo que quieras. Ok. Te pido que dejes de ser una mala influencia para los chicos, ¿eh? Perdóname, ¿vos me estás amenazando a mí? Te estoy advirtiendo. ¡Ah! ¿Me estás advirtiendo, Fraga? A mí me estás advirtiendo. Yo te voy a decir una cosa. Bueno, a ver, ¿quién te puede defender? Porque el doctor Brausen se fue. Voló, ¿no? Gone. Pero te puede defender... Mosca. Es el chico más grande que tenés. Sí, es fuerte. Es un tipo muy impetuoso. Callate. Es un tipo muy, 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 ¿no? Agresivo por la vida. Y si no, lo podés llamar a Manuel. Y si lo llamás a Manuel, ahí me muero de miedo. Va a venir con el saxo y me va a dar un chachazo en la corita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fraga! Pato, por favor, explícame qué pasó. ¿Por qué te enojaste así conmigo? ¿Cómo crees que estés, Sorgino? Es que yo pensé que Barracuda un poco te gustaba. Ah, no, nada que ver. Bueno, perdóname. No pensé que te ibas a enojar tanto. Cuando Barracuda me dijo que quería saber cosas sobre vos, lo vi tan interesado, tan tierno. ¿Entonces vos le hablaste sobre Leo? Sí. ¿Y vos sabías lo que me iba a hacer? No, Pato, te juro que no. Es un imbécil. Nos engañó a las dos. ¿No te dan ganas de agarrarlo y...? Bueno, Pato. No te pongas así. Es que me había hecho tantas ilusiones con volver a ver a Leo. Barracuda es un imbécil. Y Coco también. Son dos tarados. ¿Usted está seguro que esa chica Luz es la que busca? Bueno, todo me hace pensar que sí. Claro que después van a tener que hacer las pruebas correspondientes. Bueno, la voy a ir a buscar. Hola. Hola. Estabas seguro de que me estabas siguiendo. ¿Qué quería, Funes? ¿Que me quedara con los brazos cruzados? Bueno, finalmente se salió con la suya. Pero después, no diga que yo no le avisé. Estoy muy nerviosa. Claro, Amanda, pero esta chica puede ser que sea su hija. Pero también puede no serlo. ¿Qué quiere, Funes? Que no me ilusione. Es la única manera de seguir peleándola esta. Si dejo de soñar, me muero. Bien. Aquí está. Aquí está. Jorge, ¿qué pasa? Jorge, ¿qué pasa? Le hizo creer que era alguien que ella extraña mucho. ¿Leo? Sí. Ni siquiera está Mili o Jimena. Ellas sabrían qué hacer. Pero estamos nosotros. Y sabemos qué hacer. ¿Qué? Le vamos a demostrar a esos tarados que nadie molesta a nuestras chicas. Bueno, excepto a nosotros. Dale, Barra, contame que hizo la huerfanucha cuando vio el muñeco arcado. Basta, Rana, te dije que no quiero hablar de eso. ¿Te diste cuenta que lo que hiciste fue una locura? ¿Qué locura? Pato no se asusta con nada, es re fuerte. Ah, no, entonces ¿por qué te quedaste tan mal? ¿Quién se quedó mal, eh? Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y esto? Guarda, guarda. ¡Viva! Guarda, guarda, guarda. ¡Mirá! Sí. Está copado, mirá. Sí, es mía. El dibujito. Es muy linda, sí. Muy buena tabla. ¿Le gusta? Sí. Bueno. Tuviste que ahorrar mucho para comprártela, ¿no? La verdad es que es un regalo. Para mí tiene mucho valor, ¿no? ¿Y vos sabés andar? Y es uno de mis hobbies. ¡Guau! ¿Me la prestarías un ratito? Sí. A mí también. Bueno, pero cuídenla, por favor. Sí. ¿Sí? Sí. Quédate tranqui. Mirá, mirá. ¡Guau! ¡Riper! ¡Riper! Voy a andar. Dale, dale, dale. ¡Dale, cuidado! ¡Dale, cuidado! ¡Dale, cuidado! ¡Dale, cuidado! ¡Ahí salí, nene! Yo te voy a demostrar cómo se usa esto. Este skate es una más. Mirá. Disfrutalo, pescado podrido, porque te va a durar muy poco. ¡Calmese, señora! ¡Que me calme! Debí pensarlo antes. Antes de ir al orfanato con usted, Funes. Pero, Amanda, con las pistas es así. Yo sé que de diez pistas, solamente una nos lleva a buen puerto. Las otras, inevitablemente, son falsas. A mí, con una de sus solas pistas falsas, me bastó para hacerme mil ilusiones y después quedás destruida para siempre. ¿Hola? ¿Y es? ¿Y es? Te llaman de Estados Unidos. ¿Quién es? Un ejecutivo de Broadway. ¡Qué raro! ¿Aló? ¿Aló? ¡Yes, please! ¡Qué raro! Porque faltan meses para hacer el espectáculo. ¡Hola! Sí, sí. Sí, aquí la señora Amanda del Solar. ¿Ahora? Bueno, debería cancelar alguno de mis compromisos, pero... Está bien, no tengo inconveniente. Voy a organizar todo para ir para allá ahora mismo. Muchas gracias y para usted también. Tengo que ir cinco o seis días a Estados Unidos para arreglar los detalles del contrato. Justo ahora, Funes, que usted está tan cerca de mi hija. Pero eso es lo que crees. Amanda, yo creo que mejor es que viaje. Disculpe que me meta. Pero yo voy a poder investigar tranquilo. Y cuando usted vuelva, la voy a estar esperando con la verdad. Yo no viajo para que usted investigue tranquilo. Preferiría quedarme y que usted esté muy nervioso investigando. Sobre todo porque sé que mi hija está cerca, pero no tengo otra alternativa. Tengo que hacerlo inmediatamente. Elsa, mi pasaporte. ¿Se puede saber para quién hablo yo? ¿Para las paredes hablo? No, no sé. No es cuestión de pedir perdón. Es cuestión de ser responsables y de decir la verdad. Nosotros no te queríamos mentir. Pero vos nos obligás, Belén. Ah, la culpa es mía ahora. Ah, miren, qué bueno. ¿Y se puede saber por qué? Bueno, porque si nosotros te decíamos que mi papá nos invitó a ver una película, vos nos ibas a decir que no. ¿Cómo sabés, Sol? Nadie me preguntó nada. Pero vos siempre te peleás con mi papá, Belén. Belén, llegaste justo a tiempo. El doctor Elías para ti. ¿El abogado de mi juicio? Suban, vayan al cuarto. Después seguimos hablando. ¿Belén? ¿Qué doctor Elías? ¿Mi doctor Elías? Al cuarto, Sol. ¡Al cuarto! Hola, doctor Elías. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo problemas? Tomá, Roña. Ya sabés lo que tenés que hacer, Mau. Pero por supuesto, nene. Ah, qué suerte. Los encuentros en sus puestos de trabajo. No, ¿qué trabajo? Nosotros estamos descansando acá. Estaban porque ahora tienen que limpiar la galería. Aquí están los cepillos, el agua con detergente, el trapo está adentro. Y espero que quede todo reluciente. Pará, ¿qué haces, nene? Es como para ahogarse en un balde esto. Esta vieja siempre aparece en los momentos menos apropiados. Tío Valde, nos viene justo. ¿Para qué? ¿Cómo para aquí? Para el plan. Chicos, ustedes encárguense del palo. Yo de Valde. Sí. Bueno, perfecto. Sí, doctor Elías, como usted diga. Gracias. ¿Qué pasa, hija? No lo puedo creer. Alejo presentó un recurso ante el juez para tener a Sol la mitad del mes. ¿De qué mes? De todos los meses, padrino. Pero tú no sabías nada de eso. Sí, me amenazó, pero es increíble la rapidez con la que actúa este hombre. ¿Y qué vas a hacer? Voy a pelear. Voy a pelear, padrino. Voy a demostrar ante el juez y ante quien sea que Alejo no es la mejor influencia para Sol. No quiero que la vea más de lo que la ve. Voy a pelear. No, hija, no. Eso no me gusta nada. No quiero que tú pelees con ese hombre. No te preocupes. Yo tengo todas las de ganar. Alejo no me puede reprochar nada ante la ley. Y si el régimen de visita ya fue aprobado, no lo puede cambiar. Ahora duerme de esquina y surprise. Chicos, ya está llegado, llené. Ahí viene Barracuda, ¿eh? Dale, dale, pon el palo. No, 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 no. ¿Qué pasa, Sol? ¿Qué pasa, Sol? Belén, yo quiero pedirte disculpas por lo que pasó hoy a la tarde. Está bien. ¿Sabés qué? A veces me pasan cosas muy raras con mi papá. ¿Qué cosas? Y que a veces no tengo ganas de estar con él. Pero a veces cuando me compra cosas y yo las quiero... Ay, no sé, Belén. No sé. A mí me preocupa eso, Sol. Yo fui la primera en aceptar que vos vieras a tu papá. Y que tengas una relación con él. ¿Qué? ¿Ahora no querés que lo vea nunca más? No. Pero yo quiero que tengas un papá. No un Papá Noel que te compra cosas, ¿entendés? Más o menos. Yo quiero que quieras a tu papá por lo que es. Y no por lo que te compra. Son dos cosas muy distintas. Belén, tenés miedo que sea mi papá, ¿no? Dejá, yo te... No. No voy a atender yo, Sol. Hola. Amanda, ¿cómo estás? ¿En serio? Buenísimo. No, no te pongas así. Son unos días nada más. Sí, yo te deseo un muy buen viaje. Ah, sí, sí, el teléfono de Jime. No, no, quédate tranquila. Le va a encantar que la llames para despedirte. ¿Seguro? Bueno, ya te lo paso. Esperá. ¡Pan en las rotativas! ¡Ajá! Patito, te traemos una noticia. Un notición. Nos vengamos de Barracuda. Ese nabo, antes de hacerte algo, va a tener que pensarlo dos veces. Ahora sabés que no está sola. Más que lo de Barracuda, me importa saber que los tenga usted esa. ¿Qué? Ya pensabas que te íbamos a dejar en banda, pero no somos los bienes. ¡Macho! ¡Macho! Pato, teléfono para vos. ¿Quién es? No me dijo. Desde ese Barracuda hay que ir a amenazarte por teléfono. Sí. Pero mirá... Esperen, esperen. ¿Hola? ¿Hola, Pato? Habla Leo. Así que Leo, ¿eh? ¿Por qué no te hace un poquito a la...? Deja, lo tiendo yo. ¿Hola, pescado podrido? ¿Por qué no dejas de molestarla, Pato? Porque te voy a meter una patada en el traste que vas a ir a Saturno sin escala. ¿Y a estos qué les pasa? ¿Vos ves algo? No, con estos vidrios no se ve nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué miran, chicos? Nada, nada. ¿Terminaron con el skate? Sí, sí. Y justamente lo guardamos en el hogar. Lo veníamos a buscar. Sí, lo que pasa es que no sabemos por qué nadie nos abre. Bueno, está bien. Igual no hay apuro. Después me lo dan. ¿Me lo llevan a casa? Sí. Una preguntita. Si por alguna cosa se llegara a perder, ¿cuánto tendríamos que pagar? Y mirá, la verdad que no lo podrían pagar ni con toda la plata que tienen ahorrada porque el valor es afectivo. Tiene un valor impresionante para mí. ¿Pero por qué lo preguntan? No, porque Rana tiene la boca más grande que la cabeza, ¿viste? Y siempre anda preguntando para abajo. ¿No, Coco? Es claro, sí. Bueno, los espero en casa. Chau, chicos. Chau. Por poco nos arruinás todo, Batracio. Vamos. Barra, yo me voy, ¿eh? ¿Cómo que te vas? ¿No nos vas a ayudar? No, no. En esta no me prendo. Vamos, Rana, es el momento. Georgie, justo estaba pensando en vos. Sí, ya me imagino. Estarías pensando cómo hacerme pasar por estúpida otra vez. No, no, Georgie, lo que pasa... Vos tendrías que haberme dicho lo que le iba a hacer el tarado de Barracuda a Pato. Pará, Georgie. Yo fui a contártelo y vos me dijiste que ya lo sabías. Lo que yo sabía era que se van a encontrar. Pero nunca pensé que Barracuda fuese capaz de hacer algo así. Bueno, está bien, discúlpame, pero... Pero nada, Coco. Ahora ya es tarde. Coco, ¿en serio ibas a decirme la verdad? Sí. Bueno, entonces gracias. ¿Qué buscan? Vinimos a buscar el skate. ¿Qué? ¿El skate? ¿Qué skate? No te hagas el salami, dámelo. ¿Y si no queremos? ¿Y si no quieren? Bueno, le voy a decir a Belén que se lo robaron. ¿A qué no se animan? ¿Qué no? ¡Belán! Está bien, está bien. ¿Quieren el skate? Vayan, están en el cuarto. ¿El skate? ¿El skate? ¿Qué le hicieron? No, mirá. Es un reo libro. Para todos. Para que no se duele. Y para que compartan. Bueno, Barracuda, a vos te tocaron las ruedas. Muy bien. Qué bien. Qué bien. ¡Te voy a matar! No escuché, no escuché. ¿Cómo? Vamos, chicos. Ah, me olvidé de decirles. Esto va al nombre del pacto. Bacalao podrido. ¡Me estás cargando! ¿Cómo? ¿Te das cuenta, Pato? Si Coco vino a contarme lo que te iba a hacer Barracuda, es porque algo siente por mí. Además, no sabés cómo me miraba. Para mí que todavía está enamorado de mí. ¿No te parece? ¿Qué cosa? Pato, no me escuchaste nada. ¿Qué te pasa? Seguís enojada conmigo por lo de Barracuda, ¿no? No, no, es que estoy un poco distraída, no sé. Está bien. Comía tranquila. No puede ser que siga tan soja esto y no me voy a tomar agua. ¡Lio! ¡Lio! Somos una masa, ¿eh? Hicimos puré de pescado con crema de skate. ¡Uno se da ahí, nos van a petejar! ¡Uy! No traje la plata. Vayan pidiéndolo y yo voy a buscar lo de Barracuda. ¿Qué querés? Limón y dulce de leche. Listo. Listo. Nada. 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 ¿Qué me pasa? Nada. Nada. No puede ser, no puede ser, por favor. No puede ser que no puedas subir las escaleras. No puede ser. No puede ser. Hay algo en vos que se me parece, la esperanza que crece y crece, es sentir que al terminar todo vuelve a comenzar y el rayito de luz está. ¡Oh! Ponete a listas para soñar y a las penitas no dejes entrar, cantemos juntas esta canción. Ponete a listas para soñar y a las penitas no dejes entrar, cantemos juntas esta canción. ¡Amén! Ponete a listas para su revisão.